Toda tu vida cambia cuando conoces a tu otra mitad y comienzan a vivir juntos. Andy nunca puede predecir qué sorpresas y momentos inesperados sucederán cuando se despierte junto a su alma gemela. Cuando es primavera y las chicas dejan de usar ropa de invierno, puede ser difícil ser respetuoso y mantener los ojos fuera de ti. Incluso si ya estás ocupado. Pero tu cariñosa novia te hizo un maravilloso sistema de defensa para protegerte de extrañas peligrosas. Ir a visitar a tus amigos es otra gran manera de conocerse mejor. ¿Qué podría salir mal? Elegiré una estación de radio y partimos. Creo que tiene preferencias musicales diferentes a las tuyas. Yo quiero escuchar mis clásicos. ¡Oh, mi canción favorita ya se terminó! Los chicos casi nunca pueden predecir lo que provocará la próxima ronda de llanto. No te enojes, encontraré otra canción para ti. Prefiero hacerlo yo misma. ¡Es muy ruidosa! Necesito tu ayuda. El auto necesita un pequeño empujón. ¿Puedes hacerlo? Puedes ser una persona muy seria y un jefe muy estricto. Pero eso no impedirá que tu novia venga a tu oficina con un almuerzo caliente de cinco platos para ti si ella decide que su corazoncito necesita un poco de comida. ¡Gracias! 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 Algunas chicas se despiertan por la mañana y no tienen absolutamente nada que ponerse. Incluso si tienen cientos de atuendos disponibles. En ese caso, la mejor decisión es irse lejos. Un hermoso ramo le hará feliz sin importar la ocasión. Definitivamente se ganó un beso. Tengo que deshacerme de esa marca. Odio esto desde pequeño. ¡Ugh! Ahora su día está arruinado. Pero, por supuesto, los chicos no son los únicos que tienen dificultades en las relaciones. Esta jovencita claramente no puede ganar su propio lugar en la cama. A veces se siente como un saco de boxeo. Es agradable pasar el almuerzo con tu novio en tu café favorito. Pero sus malos modales pueden molestarte incluso si estás locamente enamorada. Con tus manos. ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos! Esto es demasiado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Una mujer roncando? ¿Es eso posible? ¡Ey! ¡Déjame dormir en paz! Espero que esto funcione Claro, no tengo almohada Pero al menos no hay ruidos ¿Otra vez? ¡Muévete, bebé! ¡Eso es mejor! Ya tuve suficiente ¿Has oído que un vaso de agua cada mañana es excelente para tu salud? ¡Buenos días, cariño! Cuando comienzas a salir con alguien, tus sentimientos son tan fuertes que no puedes dejarlo ir ni por un minuto o ni siquiera al baño Y ni siquiera en una reunión seria con tus empleados se detendrá Tu novia muestra cómo se siente realmente Hola, cariño Uf, estaba imaginando cosas Te amo, te extraño tanto Uf, finalmente se durmió ¿Está abrazándome nuevamente mientras duermo? Es hora de detener esto Dulces sueños Mi pequeña ama de casa me preparó una cena deliciosa Cuando vives con una mujer, prepárate para hacerte amigo de su cabello Podría comenzar a sazonar toda tu comida Y constantemente encontrarás sus hermosos cabellos largos en los lugares más inesperados Y por la noche, incluso podrías pensar que su cabello vive su propia vida Cuando comienzas a salir con alguien, quieres mostrarle a tu nuevo novio solo lo mejor de ti Por ejemplo, que eres modesta y que no eres codiciosa Quizás quieras pedir algo No tengo hambre ¿Están listos para pedir? Pediré papas fritas y una ensalada ¿Solo para ti? Solo para mí Por nosotros Y aquí está la comida ¡Se ve genial! Solo te sacaré un pequeño pedacito Está bien Solo un poco más El amor es compartir cada comida ¿Te gustó nuestro nuevo video sobre relaciones? Coméntanos a continuación sobre aquellas situaciones incómodas en las que te has encontrado con tu pareja Además, suscríbete a nuestro canal Ponle me gusta a este video y haz clic en la campanita Para que no te pierdas ningún video fascinante de Wow Emotion ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!